hola hola amigos de fútbol total espero que estén muy bien escándalo tras el compromiso real madrid 3 paris saint germain 1 que significó la eliminación del equipo parisino fuertes declaraciones de pochettino que habló que real madrid lo atracó realmente honró después del primer gol del real madrid donde hubo falta sobre donnarumma y lo más grave el presidente del paris saint germain alquilafi salió a buscar a los jugadores y a los árbitros en especial a recriminarles por el robo que pasó en el santiago Bernabéu tú qué opinas esto dice la prensa de atención el presidente del club francés protagoniza un triste episodio tras el final en el partido el que llegó a amenazar a un trabajador de real madrid así es así como lo escuchan amenazó un trabajador de real madrid para que lo dejara seguir dónde están los árbitros la derrota del madrid puede traer graves consecuencias para el paris saint germain tras el final del partido en la vuelta a los octavos de champions el presidente del equipo parisino alquilafi ha protagonizado un lamentable incidente en el bernabéu bajando al vestuario de los árbitros dando golpes y patadas así lo contó en primera instancia el diario movistar que fue el primero en pronunciarse y grabar los hechos alquilafi bajó un punto junto a leonardo su representante y varios guardaespaldas al vestuario los árbitros gritando insultando y golpeando paredes y puertas los árbitros trataron de bloquear la puerta para no dejarlos pasar llegaron a romper el banderín del inia el presidente del psd también tomó un trabajador del club que lo estaba grabando los hechos le golpeó el móvil y lo amenazó le dijo lo que ven en pantalla voy a matarte le decía en inglés finalmente fue arrestado por sus guardaespaldas al interior del vestuario visitante leonardo mientras tanto se encargó de perseguir el empleo del club que lo estaba grabando para tratar de borrar su vídeo su intención era recriminarles algo que no le gustó desde el encuentro probablemente la acción del empate uno a uno en el gol de benzema esa que mauricio pochettino ha visto falta el delantero francés sobre donnarumma sin embargo alquilafi se confundió y terminó en la sala de mejía dávil al delegado del campo del real madrid después de este hecho la uefa se pronunció dejando claras advertencias y dijo lo siguiente el presidente y director del psg mostraron un comportamiento agresivo intentaron entrar al vestuario los árbitros cuando el árbitro les pidió que se fueran bloquearon la puerta del presidente golpeó deliberadamente el banderín de un asistente rompiéndolo y es que según ha contado el periodista de marca mario cartagena la escena ha sido grabada por un trabajador del real madrid que aún no se conocen las imágenes por lo menos no han sido divulgadas al que según cuentan el club español el jeque lo ha amenazado el trabajador del real madrid ha tenido que retirar la seguridad del psg pero las imágenes van a ser estudiadas el jueves por la uefa esperamos que se filtre dicho vídeo amigos la comenta suscríbete a futbol torta nos vemos en un nuevo vídeo y qué opinas de las declaraciones de pochettino que habló de robo y además el presidente pese que perdió los hilos y fue a buscar a los árbitros vemos chao chao chau